La reforma presentada el domingo propone que las medicinas se transfieran a los estados en especie, es decir, que el gobierno federal haga una compra consolidada, lo cual va a generar ahorro importante al hacer una adquisición ampliamente vigilada para lo que se entregue a los estados, sea en medicina, si no dinero. Se busca que la Tesorería de la Federación sea la responsable de hacer los pagos a proveedores del sector salud y que no haya transferencias a estados y municipios, porque todos conocemos, Durango no la excepción, los casos de que los recursos federales se transfieran a estados, sin embargo, en clínicas, hospitales y consultorios no hay medicinas y no se pagan los médicos porque los fondos dicen no llegan, esto habrá de terminar con la reforma fiscal. En la lente Alberto Barrios, reportero Juan José Salas Mancinas.